Oh, te soltaron la bestia, oh, 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 se acaba de soltar el más animal, la bestia, el más suelto. No, 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 no. Tu estilo es guácala, chota, presta, 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 presta. Y el mamá hay que sacarle a dañar a las demás patas de tarántula. En tu boca ya no cabe una estrujula Estas perdido, búscate una brújula Apadrinao, arreguindao Se han arrodillao Muchos de ustedes, bichos te han mamado Me exploto la píldora Cinco sentidos se me alteran Yo sí que hacer roleto En tu culo como un cohete Y alcánzame si puede Dinero y mujeres Ya mi disco está vendido Y alcánzame si puede Cuidados caen lejos Tú sí se atreve Cause I'm a gangsta for life Yo me encuentro en el bloque all night Me encuentro en la esquina con los muchachos Y ten cuidado que se tire a los puercos Cause I'm a gangsta for life Yo me encuentro en el bloque all night Deseando, buscándome el beso Se la mar y lo chuta y lo vuelco Siempre quise hacer a fuego Pero no se puede Pero no, no, no se puede Los aplastos ya se quiere Habla mierda, comentario Ellos mismos no se miran Desde los once años Darima es baratando Ahora sí que salen miles como yo El público escogió entre usted y yo Por supuesto yo Por supuesto yo Ten ten dancero Tenita pa' la radio un videíto y chequeamos No te viene el mapa a mano Tenita pa' la radio un videíto y chequeamos No te viene el mapa a mano Yo se amó gangsta for life Yo me encuentro en el bloque all night Me encuentro en la esquina con los muchachos Y ten cuidado quien se tire a los cuerpos No se amó gangsta for life Yo me encuentro en el bloque all night Y paseando, buscándome el beso Salen más de los chotas y los puercos No, 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 no No me hablen de dinero Ni mencionen capos Tumbe ese billete Están fronteando Tú nunca has tenido No me hablen de dinero Ni mencionen capos Nunca has tenido No de esos países This is my motherfucking vows Donde quiera que me pare No me vengas con esas fecas Tampoco se aguaje Cuidado que no se repare Y no se ahoguen en su sangre Eso a ti te pasa Por meterte con mamá masacra en la music Dando clases Estamos demasiado encima Con un flow muy asesino Como si fuera la porcina Y la envidia nos persigue Como si te viéramos chavos Un saludo a Juan Domingo Que no tiene chequeados Verificamos dónde está el muerto Y dónde muerteamos Ustedes son los que se pasan Llamando el cuartel temprano Shoteando pa' medio mundo Pa' saltar su propio grano Ninguno de ustedes sirve Con él no me va a centrar Ninguno de ustedes sirve Con él no me va a centrar Ninguno de ustedes sirve Con él no me va a centrar Ninguno de ustedes sirve Con él no me va a centrar Ninguno de ustedes sirve Ninguno de ustedes sirve Con él no me va a centrar Ninguno de ustedes sirve Con él no me va a centrar Ninguno de ustedes sirve Con él no me va a centrar Ninguno de ustedes sirve Con él no me va a centrar Ninguno de ustedes sirve Con él no me va a centrar Ninguno de ustedes sirve Con él no me va a centrar Ninguno de ustedes sirve Con él no me va a centrar All life, yo me encuentro en el bloque all night Y no se ando buscándome el pozo Si a la madre lo chuta y lo vuelco Ok, dame un break, deposito letras caras En un 16, le doy pichón a tú que se mete en mi güey El que pensó que sacarme de aquí era un mami Equivocado, sigo aquí bien parado Con el pana mío ranqueado Dando la vuelta al mundo Te voy a explicar un asunto Que yo estoy claro y tú hueles a difunto ¿Y qué pasó? Ahora soy arriba y tú no Yo soy el más querido por ahí en la calle y tú no El que tiene 50 palos va a cantar y tú no Yo me las tiro de dos en dos, de tres en tres y tú no Es subestima, wow Muchos no me la habían dado Ahora el bicho me lo tienen bien mamado, wow Están bien apagado Irónica es la vida Cuánto te rompieron No me hablen de dinero, ni mencionen capos Tú un beso el bicho te están fronteando, tú nunca has tenido No me hablen de dinero, ni mencionen capos Pero de aquí es que yo salgo y tengo que demostrarlo Que nosotros sí somos los mejores Mr. Green Dale eso a Belfiano Que esta gente no se caguen encima Uno de los mejores, pay Hagan dinero Viajen el mundo Si es que pueden Ah, y otra cosa Me voy a cagar en la madre Los que mencionan mi nombre Y los que tratan de fangarnos Esto es pa' ti cabrón Ay La que to'o Son Yo, Willi Randy Puerto Rico, rap style Versatility, avanzado Dos millones de años, lo más que tú Miles y miles de fanáticos Miles y miles que hicieron tener mi arrebato Que tengan paciencia Me arrebato El mixtape Yo me arrebato De los más sueltos y live music Tu estilo es guácala Yo te aprestado estas Hierba mala hay que sacarle daño a las demás Patate tarántula En tu boca ya no cabe una estrugula Estas perdido, búscate una brugla Apadrinao Me arrebato El reingao Se han arrodillao Muchos de ustedes El bicho te han mamao Me explotó la píldora Cinco sentidos se me alteran Yo sí pa' hacer raleta En tu culo como un cohete El pásame se puede Sin héroes y mujeres Mi disco está vendido Me he llegado tan lejos